El Necaxa no tuvo piedad del Veracruz y lo goleó 7 a 0 para conseguir su primera victoria en el torneo Apertura 2019, en juego correspondiente en la jornada 3 ante su gente en el Estadio Victoria. Con doblete del argentino Maximiliano Salas a los minutos 13 y 47, el chileno Juan Antonio Delgado al 58, el pampero Mouro Daniel Quiroga al 67, Jesús Ricardo Angulo al 74, y el Eduardo Herrera al 84, y Ángel Calderón al 87 consiguieron las anotaciones de la goleada. Los rayos llegaron a 4 unidades en el presente certamen, mientras que el cuadro Veracruzano se quedó con apenas un punto, además de recibir la peor goleada de lo que va en el torneo. 6 de cada 10 accidentes son por fuga de gas. Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas. Proteja a su familia por tan solo 699.